Gracias, Amado y Yerlian, y amables televidentes. La República Dominicana, en tiempos de crisis y de pandemia, ha sorteado su suerte con los pocos recursos que se pueda tener. Pero mínimamente vamos avanzando. Pero es necesario que entendamos algo. En la misma comprensión de formación del primer Estado, nunca se dejó de lado la planificación y mucho menos la tributación, donde se pagaba el tributo para que el soberano ejerciera la función de gobernar y le devolviera al pueblo en seguridad, protección, soberanía, autodeterminación y, sobre todo, un estandarte que nunca ha faltado. La bandera del territorio que se hace representar ahí, en una demarcación X, con una población X, con una cultura X. Y eso es el Estado. Pues igual pasa con, en el hoy, de que comprendamos que el Estado está comprometido a devolvernos a nosotros como ciudadanos todas esas funciones plasmadas constitucionalmente y que se compromete cada gobernante electo por la vía del voto libre en la República Dominicana a garantizarlo. ¿Por qué hago este previo para entrar en el tema? Que es de preocupar a todos los dominicanos. Yo comprendo que venimos trayendo el mensaje de cuidado, de advertencia y que en ocasiones quizás se oyeron voces que hasta criticaron, en este caso al doctor Marino Vinicio Castillo, a Pelegrín, de que eran tremendistas con el tema haitiano. Ya hoy, como dije en mi comentario al inicio, no ha debido existir la cantidad que hoy tenemos de indocumentado en territorio dominicano, predominantemente haitiano. Si no hemos comprendido qué realidad vive aquel pueblo, no es culpa de los dominicanos que allí no haya con quién hablar, con quién entenderse, con quién hacer un acuerdo, que se cumplan esos acuerdos. Al contrario, los estados miembros de las Naciones Unidas que han estado procurando la solución de Haití han tenido una aviesa y malformada intención de que esa solución sea con República Dominicana. Obviamente, existiendo nosotros un estado organizado, democrático y con voces que alertamos a los gobiernos para que eviten de alguna manera arrodillarse a esos intereses, hoy tenemos y recogemos que la vida de la República Dominicana se ha tejido en los últimos años una relación maliciosa en el sentido de llegar a crear y formar en el territorio dominicano, en el Consejo Nacional de Migración, que debe ser el ente que planifique la protección de la frontera, la protección del territorio, la protección de los símbolos patrios, la protección a una política humanizada migratoria, porque no es que estamos en contra de la migración. Lo que pasa es que necesitamos que sea regulada y que no venga otro estado a darnos fórmula como están pretendiendo con esos reglamentos que se han formado y ustedes lo buscan, reglamento de contingencia migratoria de la República Dominicana y léanlo para que se den cuenta qué trama al punto que las observaciones que tiene es prácticamente quitarle la función de preservar la frontera al Cifrón, ¿cómo se llama? al Cifrón, al Cifrón y dárselo a la defensa civil, al COE, a las gobernaciones de las poblaciones aledañas a la frontera, es decir, que un gobernador tenga la política migratoria, no en relaciones exteriores y no en las Fuerzas Armadas para convertir en un campamento de refugiados en la franja fronteriza y se convierte en una zona neutral donde no es Haití ni es República Dominicana, pero está en territorio dominicano. Pues ahora, lo que están diseñados para complementar ese paso es el prechequeo en los aeropuertos que hablábamos en día pasado que los ex jueces del Tribunal Constitucional advertían y que está desde el 2016 varado esperando una sanción del Tribunal último o final de constitucionalidad de la República Dominicana. ¿Qué se pretende? Establecer lo mismo, una franja prácticamente norteamericana en la entrada y salida migratoria de Punta Cana que se hace creer que es para facilitar a los viajeros y eso se ve como que aquí va a venir sin problema ya prechequeado o el que va a salir prechequeado. Eso es mentira porque hay un otro chequeo en Estados Unidos. supuestamente para prevenir el terrorismo. Pero ¿qué dice en el apartado 9 de ese mismo acuerdo? Ah, habla que la República Dominicana respecto a refugiados, ¿cuándo aquí ha habido refugiados, señores? ¿Y por qué nosotros tenemos que estar diseñando temas de refugiados y no temas de que aquí cuando lleguen los indocumentados los inmigrantes tengan documentos de origen que vengan de forma legal por una visa y si se van a coger a un sistema que quieren vivir aquí tienen que hacer el procedimiento correcto. Esto no es falacia ni tremendismo. Es una realidad que la estamos viviendo y la vamos a vivir si no ponemos lo correctivo. Eso es una defesio, una tentativa contra la propia soberanía nacional. Y ya le decíamos nosotros ¿por qué no me gustaba Biden? ¿Por qué no me gustaban los demócratas? Porque son los que traen el catálogo más perverso para los pueblos como el nuestro que se arrodillan a los intereses de esos grupos. Trump, cuando entró Trump, lo primero que hicieron fue que se replegaron todas las ONG. No se le dio dinero de que para incursionar en promover que vinieran familias enteras de Haití a malpasar aquí a República Dominicana con 500 dólares. Todo eso se suspendió. Ahora se reactivó. pero se reactiva también con unos proyectos de reglamento interno de la República Dominicana supuestos para contener la presión migratoria que se esperaba que entre febrero y marzo y ya empezó en Haití. Yo espero que esto no suceda. pero realmente está la República Dominicana mentalmente y estructuralmente para enfrentar una estampida como la que se procura contener en ese reglamento. Eso es falso. No van a agarrar asando batata como dice el agro popular. Pues entonces lejos de querer asustar o ser tremendista está latente esos esos conatos o intentos a través de reglamentaciones y de legislaciones que pretenden instalar en República Dominicana. Mientras eso sucede ya tenemos 750 mil personas que fueron admitidas con documentación es decir se le reguló para que estuvieran aquí en la República Dominicana de la forma más absurda a través de un decreto. Decreto que todavía no ha sido revisado porque parece ser que temen a que sea una situación social más peligrosa y las reacciones de los puntos. Por lo tanto señores amables televidentes lo que advertimos es que con la crisis de Haití que hoy se registra estamos nosotros poniendo en atención a todo el litoral público para que pueda afrontar cualquier situación que se dé producto de la estampida de ciudadanos que vuelvo y repito no estamos diciendo que ellos no tengan la capacidad o la calidad para salir a vivir en otro lugar donde le plazca pero cuando lo hacen deben hacerlo como lo hacemos los dominicanos que vamos de forma legal y si vamos y decidimos quedarnos tienen que saber que tienen que regularizarse en el estado que lo acoge y que se acojan a las leyes de allí pero en estas condiciones sería desastroso para la república dominicana porque como decía en la planificación económica del estado dominicano ya hay que repensar cómo abordar un presupuesto de esta nación cuando tenemos un problema tan latente que está ahí y que hoy compartimos el presupuesto nacional de salud de vivienda de todo con otras etnias muchas gracias gracias Francis vamos a los whatsapp vamos a ver que dicen nuestros amigos a través de la red